Bueno, ¿por qué adquirió esta raza? Porque me gustan los perros grandes. Ajá. Y había tenido un Rottweiler. Rottweiler. Y me gustan. Y como son más... La gente se espanta cuando camino con ellos. Sí. Estos se ven como muy amigables, pero... Esa es que son muy traviesos. Exageradamente traviesos. No me canso decir la gente que son a veces insoportables. Sí. Bueno. Me comentaba que este perrito tomó un curso de adiestramiento. Así es. ¿Cuánto duró el curso? Duraron... Seis semanas. ¿Seis semanas en pensión o domicilio? No, domicilio. Domicilio. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Qué métodos utilizaron con...? ¿Es perrito o perrita? Perrita. Con la perrita. ¿Qué métodos utilizaron? El condicionamiento clásico. Utilizaron refuerzos en positivo. Con alimentos. Con atractores. Pues según yo es el clásico. Ajá. Con collar y correa. Sí, pero sí a veces me decían que le diera algo que le gustara para que lo hacía más. Bueno. ¿Qué entrenamiento le pusieron? El punto, sentado. La obediencia básica. Vamos a darle una rutina de obediencia básica. Ahorita no le voy a decir cómo trabajarlo. Usted trabaja como le enseñaron. ¿Le dieron cambios de mando? No. No. No le enseñaron a trabajar al perrito. No. Bueno, me enseñaba. Bueno, practicaba. Sí. Pero no... ¿Cuánto le cobraron por el curso? Se cobraban por semana 650. 650 por semana. O sea, durante seis semanas. Bueno. Vamos a trabajarlo. Vamos a empezar con el caminado junto. ¿Y le tiene que indicar junto, junto y vuelta y vuelta? No. Ah. Ah, solamente cuando doy vueltas. No se preocupe. No estamos aquí para criticar. Estamos viendo qué es lo que tenemos que corregir. Dentro del caminado junto, existen más de 15 ejercicios por practicar. ¿Qué ejercicios del caminado junto le enseñaron al perrito? Medias vueltas, cambios de ritmo, vueltas invertidas. A ver. No se preocupe. ¿En qué idioma está entrenado la perrita? Español. Español. ¿Cómo se llama la perrita? Elma. Elma. Está muy bonita la perrita. Ocho meses, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. No es cierto. Año, tres meses. Año, seis meses. Sí. Es que me quedé con otros náuticos que me van a traer. Ah, ya. Necesitamos esa cabecita más alzada. Que vaya animada la perrita. Bien. Vamos a empezar con las órdenes estáticas. O sea, las que estamos sin movimiento. Nos vamos a detener a la perrita. Alto. Le necesita decir alto para que se detenca. Y si le decimos alto, ¿por qué le jalamos? Ah. Entonces, necesitamos orden y jalón. Esto quiere decir que el entrenador no supo madurar las órdenes. Primero, no supo trabajar correctamente las medias vueltas. Las medias vueltas es para evitar que nuestro perro luche por la caminata. Los perros no salen de paseo. Los perros salen de cacería. Esta perrita todavía va de cacería. Le va a usted ganando la presa. Muy bien. Empecemos con el sentado. Sentada. Se rasca por nervios. Vamos a echarla a caminar. La detenemos otra vez y la sentamos. El tono de voz está muy bien. Muy bien el tono de voz. La madera está. El cuello del perro debe de ir a la altura de nuestra pierna. En los adiestramientos deportivos se permite que el hombro, o sea, que la paleta vaya a la altura de nuestra pierna. A mí no me gusta porque son perros que van sumamente adelantados. Esperando arrebatarnos el atractor. Entonces, nos vamos a detener y la sentamos. Sentada. Sentada. Muy distraída. Siempre está. Al igual que a los niños. No. Al contrario. Al igual que a los niños, hay que enseñarles al perro que hay momentos de esparcimiento y hay momentos de estar serio. Esta perrita se nota que jugueteaban mucho con ella. Están buscando a ver dónde está el atractor, la distracción. No. Tenemos que enseñarle al perro que va a haber momentos que no va a haber juegos, no tiene por qué estar buscando nada. Va para el echado. Al abajo. Volvemos aquí a lo mismo. Este entrenador no supo madurar las órdenes. Así se trabaja el echado. Pero ya en un futuro, el perrito tiene que obedecer a la seña o a la voz. Ya no hay que jalarle. Estos collares se utilizan las tres primeras semanas máximo. No es un adicional de seis semanas que todavía le estemos empujando el collar. Otra vez, junto y otra vez lo sentamos y lo echamos. Está muy rescatable esta perra. Es un schnauzer. Son perros excesivamente inteligentes. Tan inteligentes que nos ganan. Están viendo cómo hacernos desatinar. Hay que tener mucho humor para tener un schnauzer gigante. Siempre les digo son unos payasos. Que andan siempre jugueteando, mordiendo la correa. Pero hay que enseñarles que no todo el día le vamos a festejar esos juegos. Muy bien, otra vez. Vamos a intentar detenerla. Otra vez le tuvimos que jalar. ¿Qué se siente? La orden se da una sola vez. El tiempo de reacción promedio es de tres segundos. Orden dada no se repite. Va para abajo. Ya no se le da el abajo. Aquí desgraciadamente vienen sin ofender tanto el dueño como el perro. Ya vienen muy maleados. Eso es muy difícil. Y aunque no crees más difícil con el dueño. Porque ya le enseñaron que hay que jalarle, que hay que jalarle, que hay que dar las órdenes muchas veces. Y es muy difícil quitar eso. ¿El quieto lo tiene? Sí. ¿Sin sueltarlo? Sí. Un schnauzer, bueno, no es suyo originalmente. Pero un schnauzer es muy apegado al dueño. Es rarísimo que un schnauzer se echa a correr. Siempre van hacia el dueño. Ahí viene. No. Sentada. No se despega bien. Ajá, no se despega. Son perritos que prefieren estar con el dueño que comer. Ah, sí. Casi no comen. Ajá, casi no comen, exactamente. Mucha gente cree que por las tallas son perros que comen mucho. No comen más de perro chiquito. Quieto. Sí, casi no comen. Ajá. De chicos son muy flacos. Son muy flacos. Ya a esta edad ya empiezan a embarnecer. Vamos a aproximarnos a la perrita. La acariciamos y nos despegamos de ella. Volvemos a lo mismo. Ya ni una orden se tiene que repetir. Vamos a agarrarla y la vamos a echar por allá. Igualito como está en el echado, en el quieto. Ahí nos ganó un poquito la orden. Nos ganó un poquito. Está bien, eh. Está. ¿Se puede rescatar? Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a girarla. Vamos a ponerla aquí en echado que se quede en medio de la explanada. Tenemos que lograr que un perro besa sus miedos. Vamos a ir. Abajo. Abajo. Quieto. Ese quieto sonó muy golpeado. Muy golpeado. Sí. Es un poquito más sereno. El regaño ese sí es enérico. Quieto. Como si yo le dijera, buenos días. No. Hay que moderar nuestros tonos de voz. Muy bien. Está muy rescatable.